Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Y cuando mira hacia atrás, se da de cuenta que se acababan de llevar el carro. Por suerte, otro conductor que se da de cuenta de lo que estaba sucediendo, más el dueño del carro, inician una persecución contra el ladrón. Al carro robado se le funde el motor y gracias a esto logran atrapar al ladrón. ¡Vamos a la mamá! ¡No! ¡No, no, no! Amarrando, te vas a hacer peor, te lo estoy diciendo, te vas a hacer peor, no te estés amarrando. La circulación, lo hubiese pensado antes ahí, lo hubiese pensado antes. La patrulla, con la patrulla de ahí ya te van a safar. ¿Quién lo cogeó? ¿Quién fue usted lo cogeó? ¿Quién fue usted lo cogeó? ¿Quién fue usted lo cogeó? Producto del aumento de la violencia, hoy por hoy, las calles en Cuba no son ni seguras para los turistas ni para los propios cubanos. La violencia no tiene justificación con nada, pero no por ello debemos dejar de observar las causas que están generando este incremento desmedido. Y la causa más notoria es el hambre y la necesidad que están pasando los cubanos. Veamos aquí la gran cola que están haciendo los cubanos para comprar papas desde la noche anterior. Y justo en ese momento llegó para vender a la población cabezas de ternero descompuestas. Para pelarla, para vendérsela al pueblo en esas condiciones. Ahora que la palabra que les voy a presentar a ustedes es para el pollo, miren que cochinas tienen esto. En una cuadroquina, rayos y dragones. Ahora van a ver ustedes la cola para comprar papas. Están aquí desde por la noche, haciendo cola para comprar papas que llegaron ahora mismo. A pesar de cómo son estas cosas, que realmente se están viendo aquí. Ahí miren las papas, ahí. La necesidad del pueblo, la comida. Y es que señores, así es como quiere tener el régimen cubano al pueblo. Pasando malas noches con el estómago vacío, sin fuerzas para levantar una piedra y poder enfrentarlos. Señores, lo que está sucediendo hoy en Cuba ya no tiene nombre. No hay carro fúnebre, no hay ambulancia, no hay transporte, no hay comida, no hay combustible. No hay, no hay, no hay. Si a esto le sumas que lo poco que hay no sirve, ¿qué nos queda? Todo un país en ruina. Mira aquí como una guagua soltó una rueda en plena calle. Aprovecho esta pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Después de ver en las ruinas que ha quedado Cuba, producto de ese régimen nefasto, ¿cómo nos podemos explicar que todavía existan personas en el mundo, en países libres, que defiendan esa ideología e incluso al propio régimen cubano? Ahora veamos aquí a unos izquierdistas americanos de Codepin quienes abordan a Biden en un restaurante en el que se encontraba cenando el señor presidente para que quita Cuba de la lista de países terroristas. Biden, I hate to bother you, we need to end this war in Ukraine, we need to push to the negotiations. I hate to bother you, but people are dying. Y es que este tipo de gente o no sabe lo que sucede en Cuba, o saben y se hacen los locos. Una de dos, y yo pienso que es la segunda. Y es que el régimen cubano, con tal de mantenerse en el poder, ha invertido todo el dinero del pueblo en pura propaganda comunista. Mira aquí cubano, aquí está la causa por la que tú pasas hambre. Estas personas están siendo pagadas con el dinero que te están quitando a ti. Para que no te preguntes más por qué no tienes comida en la mesa. Esto es para que no te preguntes más por qué tu casa se está cayendo. Cubano, estos son leones comiendo de ti, alimentándose de ti, acaba de despertar ya que estás en un sueño profundo. Despierta, mira aquí otro comunista en Italia, defensor del régimen castrista. Quien agrede a una periodista de Cubane, que se encontraba en el lugar cubriendo la visita de Mariela Castro. Un método muy utilizado por los represores y los funcionarios del régimen castrista. Se lo están llevando en este momento porque es una zona que se encuentra bajo protección policial. Se está acercando el señor Papachi, que es de la asociación Cuba Italia. No sé qué desea. ¿Perdone? ¿Quiere dar unas palabras para Cubanet? El señor Papachi es de la asociación... Ey, 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 me estás agrediendo, me estás agrediendo. Señores, estamos en directos para Cubanet, acabo de ser agredida. La policía, por favor. La policía. El señor me agredió, me intentó quitar el teléfono. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme, le quiero pedir que nos deje su like y que comparta esta transmisión para que esta información le llegue a más cubanos. Gracias, nos vemos.